¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Hasta tornear un platito! ¡Vamos a ver qué onda! ¡Como decían! ¡Fíjate que se ven! ¡Saludos a... ¡Galán! ¡Galán! ¡Chao! ¡Avánzate! ¡Avánzate! ¡Avánzate, macho! ¡Avánzate! 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 ¡Hola! ¿Está bailando? ¡Sí! ¡Me estamos despediendo ya! ¡Avánzate! 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 ¡Como decían! ¡Avánzate! ¡Avánzate! ¡Sólo! ¡Avánzate! En el año 30 minutos, en el año 30 minutos, en el año 30 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!